Música ¿Quién ganará esta tarde? Águila Águila, ¿cuántos goles? Nueve ¡Nueve! ¡Ah, verlo! ¿Quién va a ganar esta tarde? Aguilita sin duda, 2-1 ¿Y para usted? 2-1 ¿Cuántos goles para el Águila? Dos ¿Y Metapan? Uno Ok, un saludo para los amigos que están en Estados Unidos Un saludo para los amigos que están en Estados Unidos Bienvenidos a Picante Sabroso Muchísimas gracias por estar con nosotros Estoy en el Estadio Cuscatlán Aquí hay una fiesta deportiva Hoy se celebra la final del fútbol salvadoreño Isidro Metapan vs Club Deportivo Águila de San Miguel ¿Quién ganará? ¿Quién se llevará la corona? Lo vamos a saber en el transcurso de este programa Dígame, ¿quién va a ganar esta tarde? Águila gana 2-0 2-0 ¿Y para usted? Águila 2-1 2-1 ¿Quién va a ganar esta tarde? Vamos a ver, Metapan o Águila Águila Mínimo, ¿cuántos goles? 3-0 3-0, ok ¿Y quién va a ser el ganador esta tarde? Metapan 2-1 ganamos 2-1 Le duele a quien le duele Sacamos la carga 2-1 ¿Ganan? Metapan, por supuesto Ok ¿Y para usted también Metapan? 3-1 3-1 muy especial para toda la gente que nos ve de Estados Unidos Para iniciar le ponemos un poquito de sabor a cargo del grupo Melao Y la chevecha, que chechube a la cabeza No hay duda que esta final está como quien dice, encendida Para usted, ¿quién es el ganador? El ganador es Águila, hombre ¿Cuántos goles? 2-0 2-0 Hemos hecho mérito para estar acá y esperemos que no nos decepione Estamos con Picante Sabroso ¿Quién va a ganar esta tarde? Metapan Metapan, ¿cuántos goles? 2-1 2-1 ¿Y qué dice el Águila? ¿Quién va a ganar? Águila, 2-1 Águila, 2-1 Ok, esto se está poniendo muy emocionante, Picante Sabroso Directamente desde el Estadio Cuscatlán Una bailadita para el Águila, vamos a ver A ver, a ver, a ver Venimos y seguimos con esta fiesta deportiva donde se enfrenta Isidro Metapan versus el Club Deportivo Águila de San Miguel Toda esa alegría, todo ese entusiasmo en esta tarde en el Corozo de Montserrat, Estadio Cuscatlán Picante Sabroso Vamos a ver cómo estarán los marcadores, este marcador para esta tarde 2-1 2-1 ganando ¿El Águila o Metapan? El Águila El Águila ¿Cuánto le va al Metapan hoy? 3-2 va a ganar Metapan 3-2 ¿Y para ti? También 3-2, es un pronóstico también Ok, desde la Lomita, el Metapan tiene seguidores, aquí en Picante Sabroso Desde aquí vamos a presentarles un reportaje acerca del canal de Panamá Picante Sabroso ¿Cómo va a quedar este marcador esta tarde? Bueno, si Dios los permite, un 2-1 3-0 ganando el Águila, por supuesto Bueno, señoras y señores, y arrancó el partido entre Isidro Metapan y Club Deportivo Águila de San Miguel ¿Quién ganará? Ya lo vamos a saber La culebra, la culebra, la culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra, la culebra La culebra macheteada Pita Pua 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 Pita Bueno, y cayó el primer gol del Metapán Pero también seguimos disfrutando de la música de la Super Máquina Máquina Aquí en Picante Sabroso ¡Picante Sabroso! La culebra, la culebra, la culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra, la culebra La culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra macheteada La culebra, la culebra, la culebra, la culebra La culebra macheteada Pita, púa, 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 pita Señoras y señores, finalizó el partido, finalizó el clásico entre Occidente y Oriente Y el ganador es Isidro Metapán, tres goles contra uno Y es así como hemos llegado al final de Picante Sabroso Una edición más El compromiso es para la próxima semana Sábado, ocho de la noche y domingo a las doce del mediodía No se lo pierdan ¡Picante sabroso, picante sabroso, picante sabroso, picante sabroso! ¡Oh! ¡Picante sabroso! ¡Uh! ¡Uh! Gracias.